También dentro de las competencias que se asume el alumbrado público en las canchas de las comunidades. Hay algunas comunidades, Rumi Pamba, tengo entendido que está más de un año, la cancha de uso múltiple, podemos llamarlo así, de la comunidad sin alumbrado. Cachi también hace algunos meses atrás estuvo así, y ellos cuando acuden a la empresa eléctrica, ellos alegan que ya no es competencia de ellos, sino más bien es competencia del municipio. Entonces, no sé si ahí de pronto desde la alcaldía se pide a la empresa eléctrica bajo qué argumentos, o si es que usted ya tiene plenamente entendido por qué, pues esto de que las comunidades deben contemplar gastos de mantenimiento en obra, en el presupuesto participativo con un año de anticipación, como que no tiene tanta lógica. La semana anterior que se tuvo una reunión con la subsecretaría de riesgos, hablaban de las mesas temáticas, dentro de ello pues el Consejo de Salud, que sería bueno como sugerencia, si a su persona se reactive este Consejo de Salud, hay una ordenanza en funciones, y pues con esta serie de riesgos a la cual está sometido el país en sí, pues sería bueno de que se pueda reactivar también no solamente la mesa del COE, sino también la mesa de salud. Yo exigía de que se retire la acústica del vehículo de alcaldía. La gestora de contratación pública solicitó un informe legal para saber que eso era permitido instalar en el vehículo, ante lo cual en octubre del año anterior hay un pronunciamiento legal en el cual se determina que la ley es clara para qué tipo de vehículos se puede instalar en este caso la sirena. Yo no entiendo por qué está instalado en el vehículo de la alcaldía, recuerde también que en agosto del año anterior aquí se habló de la intervención en vías particulares, y yo entiendo que en su momento no dábamos nombres, pero yo sí decía que sabemos quién fue, se determinó aquella intervención con la maquinaria pesada, en vías particulares sin el permiso del Consejo, porque quién sabe con algún argumento fuerte el Consejo podía dar el visto bueno, pero lo peor fue que se actuó con logos tapados, y yo señor alcalde con toda esta serie de denuncias, señor alcalde ante esta serie de denuncias yo se les solicito y exijo de que realmente se tomen medidas.